Hola, mi nombre es René Ruiz, yo estoy en la zona oeste de la iglesia de Cristo aquí en Monterrey. Queremos invitarte para nuestro congreso de alabanza con todo Dios. En octubre del 2012 vamos a continuar alabando a Dios a través de las canciones, a través de los instrumentos. Queremos que nos acompañes porque va a ser un congreso inolvidable. Te esperamos, no olvides, octubre del 2012 con todo Dios.